Convocan en el día de hoy, si les parece, la Corte Electoral registró 12 partidos nuevos. 12 partidos nuevos. Yo no sé los que tienen más calle, más ruta. Alfredo, capaz cuántas veces... No sé por qué lo decís. ¿Por qué te nombra? ¿Por qué? ¿Me estás discriminando por ser el único hombre? No, no, pará. Ay, mirá, le tiene que decir, viste la víctima. Hacete la víctima, hacete la víctima. ¿Por qué no lo contabas, Patricia, lo que escuchaste antes de empezar el programa? No voy a decir lo que se dice fuera del aire. No, si yo, si fuera a vengarme la cosa, esto no es nada. Esto no. De verdad que venía por el lado del respeto a la trayectoria y a los años, de haber visto y sido testigo. ¿Pero qué querés que diga? ¿Que sos el más joven? No, no, no. Está bien, edadismo, edadismo. No es edadismo, estoy valorando la edad, valorando lo que trae la edad, justamente. En términos de campañas electoralistas, tenés más que nosotras. Otras las pierden, pero otras las ganan. Y aquí mi respeto a los años vividos, a las campañas electorales cubiertas, a todo ese análisis que podés hacer vos mucho mejor que yo y que cualquiera de los presentes porque llevas un par de añitos más. Eso. Unos cuantos añitos más que vos. Bueno, si vos querés dirte más tu tema, pero yo no le sirve nada. Un par de décadas tengo más que vos. No, de verdad. Pero esto de... Se registraron 12 partidos nuevos. Sí, es como... Y hay además 23 anotados para participar en las internas. ¿Se vio antes? No a este nivel, me parece, ¿no? Siempre hubo locos que inventaban partidos, pero generalmente había locos dentro de los partidos ya existentes. Creo que ha sido una práctica bastante común que en los partidos, sobre todo blanco y colorado existían. Aunque el Frente ahora también tiene una melange. Cualquier nabo arma el grupo, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Me di la antitetánica, no sé si puede ser eso. No me dijo eso, no sabemos exactamente si fue la antitetánica o no. A mí me dijeron que era la antitetánica, no sé. Algún benenil extraño te habrán dado... Pues está, está fatal. No, el tema es que tantos como este año, me parece que no. Pero aparte son partidos temáticos. Vamos a entendernos. Ahora vamos al análisis. Mañana va a salir el partido de los tomadores de café a la luz de la luna. Yo qué sé. Claro, me parece que... Claro, es decirlo, pero no para un partido. Pero yo quiero a alguien en el Parlamento que defienda el valor del café y la luna. Vamos a la corte... Alta corte. A la crónica, por favor, de Telemundo. Y después lo analizamos lo más en serio posible. El Partido Constitucional Ambientalista del diputado Eduardo Luz, identidad soberana que tiene entre sus autoridades al abogado Gustavo Salle y devolución de exintegrantes del partido de la gente son solamente tres ejemplos. Históricamente Uruguay lo que tenía era una gran fragmentación dentro de los partidos, ¿verdad? Y siempre surgieron, siempre hubo otros partidos, no tantos como en esta elección pasada y en esta en particular. Para las próximas elecciones internas del 30 de junio están habilitados 23 partidos políticos. De ese total, 12 son nuevos. Uno leyendo los programas de principios, lo que intuye, lo que uno ve, sí, es que hacen foco en temas específicos, la mayoría de ellos, ¿verdad? La cantidad de partidos registrados para participar en las internas viene en aumento desde el año 2009. En las internas de 2014 hubo 10. En las internas pasadas, de 2019, hubo 15. Los partidos están obligados a presentar por lo menos 500 candidatos a sus órganos nacionales y departamentales y obtener al menos 500 votos para mantener el registro. De no conseguirlo, no pueden participar en las siguientes etapas del ciclo electoral. Todo partido que quiera participar en esas elecciones tiene necesariamente que participar en la elección interna, aunque no tenga competencia interna, ¿verdad? El primero de abril cerró el padrón electoral para las internas. Hay 2.766.323 habilitados para votar. Quienes se inscriban hasta el 15 de abril quedarán habilitados para votar en las elecciones sucesivas a las internas. O sea que por eso es necesario que, aún aquellos que no tengan 18 años hoy, pero que los cumplan al 11 de mayo del año 2025, se inscriban antes o al 15 de abril de este año. Bueno, entonces, ¿muy grande el abanico de ideas o muy simples los requisitos para poder presentarse a las elecciones? Está el filtro ahora. Está el filtro ahora, ¿no? No es tan difícil. Y de las elecciones internas, si no llegan a 500 votos, afuera y bailan. A ver, yo no sé si es que son pocos los requisitos o es que la gente está inconformista y se siente poco representado por lo que dice, vamos a hacer un partido, como quien dice, vamos a salir a pasear. Creo que tiene mucho que ver con eso, la necesidad de mostrar que son diferentes y de tener su voz y su espacio. Después hay que ver cuáles efectivamente logran dar alguna pelea un poco más profunda. Pero creo que tiene que ver con eso, con ese inconformismo que tiene la gente y que no se sienta representando. Dice, bueno, entonces hago mi línea y sigo mi línea. Yo creo que tiene que ver con ese individualismo que nos está marcando tanto y esa necesidad del ser diferente. Para mí pasa por ahí. Por acá. Para mí es interesante esto. Dice algo. Interesante es, sin duda, obviamente. No, hay cosas sobre el sistema político. Sí, perfecto. Vos tenés en Uruguay la lógica del bipartidismo, la historia. Los politólogos decían cómo era la democracia de partidos, que es una democracia establecida sobre la base de la legitimidad de los partidos, la partidocracia, toda esa discusión que se dio de ese debate, si había otras formas de tener pensamiento político y opinión política. en el espacio público, si no era por medio de un partido. Porque eso de los outsiders acá no ha entrado mucho, entre otras cosas, porque el establecimiento de las normas electorales es muy sólido. Vos tenés mucho requisito para presentar. La gente dice, poco requisito para presentar un partido. No, en el mundo no es poco requisito. O sea, hay gente que hace un gran trabajo, ustedes no lo crean, de juntar firmas, presentar papeles. O sea, hay mucho que hacer para presentar un partido. Sí, sí, no es aplarecer votos. No, entonces que haya tanta gente que tiene la necesidad de considerar primero que no se representa. No te representás en el espectro político. Segundo, das un paso más adelante y decís, yo voy a armar mi propio partido para representar lo que yo tengo para decir o lo que tengo para plantear. Y hago el planteo formal, quiere decir que hay interés en la política. Para mí eso está bueno, es interesante. Que sigue siendo en los partidos políticos la forma de canalizar en el ideario de la gente las opiniones y las opciones políticas. O sea, seguís considerando que hay que hacer un partido porque si no, nada importa. Sí, exacto. Y sí creo que los partidos establecidos e instituidos en el sistema tenemos preguntas para hacernos sobre cuánto representamos o no representamos. Sobre lo que vos decías, sobre si la gente... Yo creo que esa individualidad, eso pasa, tiene que ver con el proceso neoliberal, pero también hay como muchos estudios de la política de las personas, basado en que yo voto a la persona porque me gusta... El voto de opinión, claro. Me gusta este porque tiene el pelo así o porque hace tal cosa o habla de tal manera simpático, yo qué sé. Y ahí qué pasa con las ideas, porque eso queda relegado entonces. Y me parece que... Lo que pasa es que también en esto... Y ahí voy a cerrar una cosa que dice Alfredo de... Yo el café, ¿no? El café abajo de la luna. El café con leche bajo la luna. No, café solo era. La café solo. Lo que pasa es que yo soy el café con leche. Hay otras fracciones. Yo soy de la fracción del café con leche. Está, pero ahí ya, viste, ya sos moderada. Que sí me parece que hay una dificultad de... Yo vengo del feminismo, o sea, como... Los que tenemos una vertiente de pensamiento, ¿no? Que pones a un lugar, o venís del ambientalismo, o venís de un espacio, de un ámbito de razonamiento, de pensamiento. ¿Cómo estructurás eso en un partido para decir, bueno, yo pongo un pedacito que es esto, pero después me integro a discutir con otros que hacen otros planteos que no son el mío, lo que me pasa a mí, lo que me parece a mí? Sí, pero yo te pregunto. ¿Es razonable que vos vengas de una línea de actividad con un ejercicio de pensamiento determinado y pretendas liderar un partido político que debería apostar a legislar en todos los temas? Porque ahí... No, capaz de decirlo, pregunto, no lo sé. Bueno, yo creo que el feminismo ha discutido mucho eso, ¿no? Si hay que hacer partidos feministas o si vos tenés que tratar de tener feministas en todos los partidos. Yo soy la que cree que hay que tratar de estar en todos lados, ¿no? Que no tiene mucho sentido vos armar tu propio partido. Búnker, ya sos un gueto. Ah, por eso. Tiene un poco que ver con lo del gueto. Pero igualmente lo que quiero decir es que el bipartidismo está intacto, ¿no? Porque acá la compañera Fernández de Fer dirá que no, pero de alguna manera la coalición de gobierno tiende a unificarse, ¿no? Tiende a unificarse para presentarse a elecciones y para ganarle al frente. Y tiende a empezar a pensar cómo se articula y cómo se organiza. Entonces creo que surgen cosas, pero que después se articulan en paraguas más grandes. Sí. Bueno, un poco como fue también el origen del propio Gente Amplio. Bueno, pero lo que pasa es que la diferencia del frente, sí, pero la diferencia por ahí del frente es que vos te diste organismos para tomar la decisión. Viste, de arranque. Bueno, de arranque tenés un presidente, tenés un programa, una organización. ¿Cómo? Alfredo dijo, ellos no tienen esos organismos y yo acoto y no queremos tenerlos. Bueno, la que dice, hay gente que sí. Bueno, yo no quiero tenerlos. Bueno. Porque eso es partido hegemónico. Si fue el partido más chiquito, no sé. No, porque soy un partido político de 186 años de historia. Bueno, pero fíjate que el partido comunista también es un partido político. O sea, el partido comunista, el partido socialista. O sea, eran partidos políticos, ¿no? El partido socialista desde el 13, ¿no? Sí. O sea, eran partidos de 100 años, 70 años cuando se conformó el frente. Marta, breve, antes de la primera pausa. No, lo único que recato de todo esto es que la existencia de tantas opciones nuevas tiene que ver con que la gente no está conforme. No les está llegando el discurso de los que están. Sean Colorado, Blanco, Cabildante, el Peri, no sé, el frente amplio. No les está llegando. Yo tengo revisiones. Se ponen a hacer el ejercicio de pasar toda la burocracia que Patricia relató. Para mí tiene que ver con eso. Está, pará, hagamos la pausa porque si de la vuelta tienen todo el tiempo Fernanda y Alfredo, ¿sí? Ya venimos.